Atención a este tuit que publica nuestro querido Gabriel Araujo. Dice Junsk, bueno ahí está la noticia, Junsk, cuarta fuerza política más votada en Alcoventas. 187 vecinos de Alcoventas votan a Puigdemont. Dice a Indra se le ha ido la olla con el algoritmo, dice el señor Araujo. Señor Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal amigo? Creo que está pasando, que está saliendo, porque luego voy a poner otra noticia. Dice, sorpresa en Smartman, dice este distrito reina el partido catalán Junsk también. ¿Qué es lo que pasa? Que Junsk está saliendo votos de Junsk por todas las partes de España, incluso ganando en distritos de Madrid. Sí, efectivamente. Bueno, he puesto un poquito en clave de broma ese tuit con el tema de la olla a Indra y demás. Porque, bueno, nos tenemos que tomar esto con poco sentido del humor, ¿no? Porque realmente es desesperante ver cómo es posible, don Jesús y queridos amigos, que siempre haya este tipo de errores. Evidentemente, esto es un error. Aquí no hablamos ni de pucherazo, ni manipulación, ni de fraude, nada por el estilo. Estos son errores a la hora de subir esas actas, ¿ok? Eso está claro. Por eso insistimos en la necesidad realmente de vigilar que se haga ese escrutinio general y que no nos encontremos con los sobres cerrados como nos hemos encontrado en las juntas electorales provinciales. Porque luego estos errores se consolidan, los apoderados no protestan porque no hay ningún acta con el cual confrontar esos resultados y nos dan el resultado que nos dan. Bien, evidentemente aquí hay un error garrafal. No es posible que sea cuarta fuerza en Alcobenda, primera Junts en Canarias, también en Valencia. He pasado algunas capturas de pantalla de las informaciones que nos están trasladando los ciudadanos. En Murcia también era tercera fuerza Junts. O sea que, bueno, lo que llama la atención, don Jesús, es cómo es posible que los errores siempre se cometan en favor de determinados partidos. Porque aquí yo, por ejemplo, que yo llevo ya cinco elecciones más o menos vigiladas en España, nunca me he encontrado un error a favor de Vox, por ejemplo. Jamás, en ningún momento me he encontrado un error a favor de Vox. Siempre he sido en desmedro de Vox, como ha sido en el caso de Torrejón de Ardós, que le asignaron los votos de Vox al Partido Comunista de los Trabajadores. Y bueno, cosas que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, específicamente hay una familia votante de Falange que me ha contactado diciendo cómo es posible que la familia entera hemos votado Falange y hay cero votos. Cero votos. Específicamente, le comento, es la sección, se lo digo para ser rigurosos en esta información, ¿verdad? La 0534, ¿verdad? Este yu se está camuflado de Falange, señor Araujo. Es lo que nos faltaba ya por ver, amigos, de verdad. A ver, yo por eso me lo tomé un poquito a broma, pero bueno, realmente es serio esto. Porque, claro, yo he comentado en el tuit, esto mismo ocurrió en Brasil. En Brasil, familias que habían votado a Bolsonaro en determinadas secciones, pues resulta que ocurría cero votos. O sea, que está pasando ahora mismo lo mismo que pasó con Brasil, ¿no? O sea, que nos estamos pareciendo muchísimo a estos estados fallidos, lamentablemente, ¿no? La otra sección es la 6067, que esto han sido dos familias enteras votantes de Falange y no tienen votos, no aparece. Aparecen tres votos de Pagma, los siete de Ciudadanos y, por cierto, otra circunstancia que me llama muchísimo la atención. En esta sección, 5034, que le estaba comentando, hay 532 votos para el PP y 186 al PSOE. Casi todas las actas que estoy viendo están doblando o triplicando el PP los votos del PSOE. Me voy a hacer una pregunta. No me cuadra. No creo que lo que sea mejor dentro de los pactos para, de la infamia, esos pactos para romper el Estado de Derecho, Junts ha pactado con Sánchez que necesitaba un eurodiputado, sí o sí, y a lo mejor por eso están saliendo estos resultados. Bueno, desde luego, si se hace el escrutinio como nosotros exigimos, evidentemente esta maniobra se malograría y triunfaría la verdad y la democracia, ¿no? Que es lo que defendemos, ¿no? Con el escrutinio general. El tema es ese, asegurarse que se hagan, que realmente se abran todos esos sobres, que no se cante, que no se cante a la ligera esto como si fuera una tómbola. Todos los votos, porque muchas veces no coinciden las listas en el orden en el que están y esto, evidentemente, obedece a este fallo, ¿no? A este error en el cual se trasladan esos votos, se suben los votos sin fijarse realmente que las columnas pertenezcan a los mismos votos. No vienen en el mismo orden las actas que en la hoja de cálculo de Indra ni en la tabla de Indra. Ayer he tenido la oportunidad de hablar con el representante de la administración y por primera vez se ha desvelado el gran secreto de la aplicación de Indra. Pude ver esa aplicación de Indra, pude ver su funcionamiento, entrar y ver, pues, cómo se organizan esas pestañas. Eso es un material inédito, por supuesto lo he grabado para no abusar la confianza del funcionario de la administración, pero por lo menos he podido ver con mis propios ojos. Es una aplicación muy vistosa, que está muy claro todo, pero evidentemente a la hora de subir esos votos, este es el problema que ha habido, Jesús, que hay errores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, primero, por qué los errores siempre se producen en un mismo sentido? Y luego, esto es para asegurarnos realmente que tenemos que vigilar que se haga el escrutinio correctamente. Es decir, cantando el presidente todos y cada uno de los votos, anotando los vocales y apoderados que quisieran estar allí y después hacerle sumatorio como marca la ley. Una última pregunta y tiene usted un minuto. Bueno, ayer usted tenía el sistema El Bar, el famoso Bar, que puso para hacerse conteo, aparte del conteo o del escrutinio que hacía Indra. ¿Qué resultados tuvo? Bueno, todavía no tenemos los resultados porque, lamentablemente, no tenemos todas las actas. Además, yo, sinceramente, lo que ha sido, he hecho facilitar el código fuente a todos los partidos que lo quisieran. El único partido que lo ha adoptado ha sido el de Alvice Pérez y esos informáticos han implementado un bot en Telegram llamado Scrutinia, que a partir de ese momento ese bot sube las actas y hacen recuentos. Yo no tengo el control de ese sistema, no tengo idea de cómo está funcionando ni nada. Esperemos que el equipo de Alvice, sí, en estos próximos días nos dé traslado de esa información, porque era la condición sine qua non para facilitar la transparencia electoral, que esto todo se haga público y asegurarnos que tenemos que tener la mayor cantidad posible de actas para abordar ese escrutinio general con las mayores garantías. Pues ahí tenemos las palabras del señor Gabriel Aujo. Una última pregunta, y estas personas, me están escribiendo la gente, ¿qué lleva usted en la cabeza? ¿Llevo una boina? No, llevo sí, porque estaba lloviendo, estaba lloviendo aquí y me he venido rápido al despacho y no me dio tiempo a nada. Pues ahí tenemos al señor Aujo, don Gabriel, con su nuevo look. Felicidades, don Gabriel. Felicidades, don Gabriel. Felicidades, don Gabriel.